Eurolatina Televisión, más cerca del fútbol. El partido de la temporada, no un partido más, era el partido de la temporada. Cayó de una manera muy penosa el Atlético de Madrid por un gol a cero, por dos goles a cero, un gol en la ida, dos en la vuelta, un global de tres a cero. Tres goles a cero, con toda la plantilla que tiene el Cholo Simeone. Creo que la afición y los colores se merecen algo más que esto, ¿no? Por lo menos dar un poco más de imagen, de hacer valer que por algo eres el técnico mejor pagado del mundo. Porque el Cholo Simeone es el técnico mejor pagado del mundo. Pese a esto, la directiva sigue confiando en el trabajo del Cholo. Y también, hinchas, siguen. ¿Cuál Cholo? ¿De qué estamos hablando? Buenas tardes, lo primero. ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando del Cholo Simeone precisamente, de que la directiva acaba de avalar la continuidad del Cholo. ¿Qué directiva? La directiva del Atlético de Madrid, que es donde juega el Cholo Simeone. ¿Cuántos directivos? ¿Qué tiene que ver el número de directivos? Si la última palabra la toma el presidente, y en este caso el presidente que avala al Cholo Simeone. ¿Hasta cuándo? Avala, que termine el contrato. Termine el contrato. Entonces, si el Cholo Simeone se le da la gana de seguir en el Atlético de Madrid, ¿va a seguir? Es una buena pregunta de usted, que se va de viaje, se va a Hawái, ¿dónde se va? No, no, aquí en esta maleta traigo los recuerdos, buenos y malos del Cholo Simeone. No, del Cholo Simeone, no estamos hablando de la vida del señor Tolosa, estamos hablando del Cholo Simeone. Aquí vienen los recuerdos, buenos, lo que ha hecho bueno y lo que está haciendo malo. ¿Por qué tanta euforia? 40 millones, 40 millones. ¿Por qué tanta euforia? No, euforia no, vengo en representación de la afición. ¿De qué afición? Si estamos hablando... De la afición colchonera, hombre. Pero hemos salido a preguntar a la afición colchonera y el 90% de la afición colchonera avala al Cholo Simeone. ¿De qué afición me hablo? Pero lo avalábamos, lo avalábamos antes. Ahora sí, se mete en el saco, lo avalábamos. Antes del partido frente al Chelsea. Porque es que ahorita, si miramos las estadísticas, le perdonamos al Cholo Simeone, tiró la copa del rey. Usted no ha predicado que no se vive de estadísticas. Tiró la copa del rey, ¿me dejas hablar? Pero no ha predicado que no se vive de estadísticas. ¿Qué hacemos hablando ahora de estadísticas? Vale, tiramos la copa del rey de este año, 2021. Hay que tener criterio propio. Tiramos la Champions, porque la Champions también se tiró. Y estamos, mire, estamos como esta maleta, temblando, porque podemos perder la liga. Entonces, Cholo Simeone, ¿qué hace en el Atlético de Madrid? Rácano, eres Rácano. Eres el único que sabe defenderse con el equipo que tiene, con los jugadores que tiene. ¿Dónde está la jerarquía del mejor técnico pagado del mundo, el Cholo Simeone? 40 millones. Pedro, Pedro, creo que es una falta de respeto llamar Rácano a una persona que ha cambiado. No, ríase, ríase si quiere, pero creo que es una falta de respeto. Y no me extraña que sus risitas un poco con mala intención, con doble sentido, y acá en la televisión encima. Creo que es una falta de respeto al Cholo Simeone. Falta de respeto a la afición que la están engañando con semejante equipo que se ha montado. ¿Y sabe por qué? Porque ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Sí, pero la historia es historia. ¿Has cambiado la historia del Atlético de Madrid o querías ver como hincha, porque te acabas de confesar, hincha del Atlético de Madrid, como hincha preferirías ver al Atlético de hace 20 años? No, pero... No, pues entonces, ¿qué estamos hablando? Pero Darío, las cosas hay que cambiarlas. Bueno, pues, ¿qué cambiaría usted? Las cosas hay que cambiarlas. ¿Qué cambiaría usted entonces? ¿Yo qué cambio del Atlético de Madrid? ¿Lo quiere saber? Dígame qué cambiaría. Cambio al Cholo Simeone, fuera Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Basta ya, el partido tras partido, momento tras momento. Eso, 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 a mí no me mete ese cuento más. ¿Por qué cuento? Váyase. Gracias, Cholo, gracias. Hizo grande el Atlético, pero ya sobra, ya está sobrando en el Atlético de Madrid. Se necesita sangre nueva en el Atlético de Madrid. Un entrenador que sepa utilizar los jugadores que tiene el equipo Atlético de Madrid. Sí, le recuerdo. O sea, según el momento del Cholo Simeone no sirve, no sirve, ¿no? En este momento no, pero es que las estadísticas no mienten. Perdida Copa del Rey. Se está diciendo que de historia no se vive por segunda vez. Perdida Copa del Rey 2021. Se está sacando cositas del pasado. A ver si nos aclararemos, ¿eh? Nos aclaramos. Nos aclaramos, nos aclaramos, Pedro, nos aclaramos, ¿eh? Nos aclaramos, ¿eh? Nos aclaramos, ¿eh? Nos aclaramos porque hay una audiencia y hay que respetar a la audiencia. No, no, no. No podemos decir una cosa un día y otra cosa otra. Así que nos aclaramos, ¿vivimos de historia o no vivimos de historia? Para empezar. La historia se vive. Pues ya está. La historia se vive, pero hay que vivir el presente. Y el presente en este momento. Me está sacando el pasado. Y el presente en este momento. Me está sacando el pasado. Me está sacando el pasado. Me está sacando el pasado. Me está sacando el pasado y me está sacando de la casilla ya, ¿eh? Un equipo hecho, un equipo hecho para ganar títulos. Adiós, el Cholo Simeone, racano, racano, es un técnico timorato. Mira, yo la verdad me voy a buscar al Cholo Simeone. Vaya a buscarlo. Me voy a buscarlo para decirle, señora, aquí están sus 40 millones de temporada. Chao, muchas gracias. Que lo vaya bien. Que me va bien. Sí, que lo vaya bien. Vale, yo voy a buscar al Cholo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.